Hey, reflexiona, reacciona, dice así Vive la vida, siente la alegría, sin melancolías Conócete a ti mismo y botarás la mala vibra La vida como un balón de básquetbol y adriblas No pierdan más el tiempo y de una vez ponte las pilas A la felicidad mucha gente hoy hace fila Esperando a que llegue su quincena en la doctrina Esta mierda solamente parará en la letrina La cual hoy va mandando jovencitos a la esquina Por vestimentas esta sociedad te discrimina No saben que aquel vago que por la calle camina Porta en su corazón un amor que ni se imaginan Y cada vez son ignorados, esto da lastima La causa no solamente han sido los de la cima Sino el sube y baja en la pérdida de autoestima Se refugian en drogas y pierden la disciplina Luego su voluntad se reterce y se contamina Frenta de una vez todo aquello que te lastima Sentirás un nuevo despertar que se aproxima Al llegar este a tu vida librará la ira Y notarás que lo positivo a tu entorno gira Yo sé que últimamente has estado muy pensativo Varias ocasiones te has visto muy deprimido Ponte, la mano en el pecho siente cada latido No dejes que te fleche la ausencia del olvido Sé que últimamente has estado muy pensativo Varias ocasiones te has visto muy deprimido Ponte, la mano en el pecho siente cada latido No dejes que te fleche la ausencia del olvido Yo sé que muchas veces te has sentido negativo Y la confianza no se la brindas a otro ser vivo Miras hacia el pasado y encuentras varios motivos Los cuales son traiciones de algunos mal nacidos No prestes atención a esto y sigue tu camino La vida se encargará de golpear su destino Recuerda obrar bien para que puedas salir vivo En este mundo todo lleno de falsedad y prejuicios Todo tiene su final Pero siempre habrá un inicio en el cual tú decidirás Si salir de este suplicio yo sé que resistirás Tentaciones y maleficio Las cuales incitarán que te vuelvas un desperdicio El objetivo es uno y es con uno mismo estar Por más golpes que vengan no dejarse opacar Estar bien preparados en tiempo de tempestad Va a salir victoriosos a la hora de la verdad La calle es una jungla donde hay monstruos sin piedad Seres que también quieren verte algún día progresar Tómalo positivo y lo malo déjalo atrás Para que estés tranquilo y libre de la maldad Yo sé que últimamente has estado muy pensativo Varias ocasiones te has visto muy deprimido Ponte la mano en el pecho, siente cada latido No dejes que te fleche la ausencia del olvido Sé que últimamente has estado muy pensativo Varias ocasiones te has visto muy deprimido Ponte la mano en el pecho, siente cada latido No dejes que te fleche la ausencia del olvido Bro, no permitas que a tu servo afecte lo mundano Si vas a obtener un cambio, ojalá no sea en vano Coesensí, envigado, Santa Rita La vida es muy bonita